Hola mis queridos amigos de todas partes, yo estaba en estos momentos cocinando y la verdad que lo que estoy cocinando es así un poquito cansado porque es mucho, es pelar verduras, es este bueno rayar pero no sé qué pasó con mi procesador de alimentos que no no quiso funcionar y ahorita lo que estoy haciendo es bueno lo que hice fue cortar en tiras muy finitas en juliano aquí está mi procesador que no funcionó no sé qué pasó y bueno estoy haciendo rollitos primavera es mi forma de hacerlos que es muy 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 fácil y muy sencilla antes de que se me chicharre este vean aquí ya tengo ya se me estaba chicharrando aquí ya tengo muchos 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 que quiero quiero decirles que los achicharrados son los que más les gustan aquí a mi familia y este y bueno dije bueno voy a grabarlo para qué pues para mostrarles como yo los hago los rollitos primavera los que venden en la comida china yo los hago con tortilla de harina aquí está con harina es agua harina y este y nada más para pegar la tortilla lo caliento en el horno y aquí tengo mi verdura que hice es papa zanahoria chayote y cebolla todo todo bien rebanadito este siempre es rayado pero pero no no funciona mi procesador y bueno ahorita les muestro me parece que yo hago agua agua o algo gracias hija sí Aquí voy a poner uno que ya tenía. Y esta es la manera. Ponemos de un lado, agregamos nuestro guisado, ponemos la vuelta para que pegue, le quitamos poquito para que pueda cerrar, ponemos en las dos orillas, bastantito para que pegue. Se me ha echado este, está muy caliente el aceite. Bueno, es que me tarde. Así como llegó mi hijo ya, se me fue lo que estaba haciendo. Aquí tenemos uno, otro, voy a ver si se ve. Vamos 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 a ver si se ve. Tenemos que poner con los dobleces hacia abajo para que con lo caliente se pegue. Ya no hay problema en la hora de voltearlo. Como ahorita ya es lo último, pues ya tengo menos aceite, está más caliente y tengo que tener más cuidado. Ay, pero es que ya no le quiero poner más aceite porque, pues ya voy a terminar. Les digo que se me ocurrió en este momento. Ay, voy a grabar. No lo tenía pensado, pero aquí están todos los demás rollitos. Vean, quedan muy ricos. No importa que la mezcla de harina con agua caiga en la verdurita porque se va a freír también. Los dobleces 大 Las radias de harina con agua caiga en las maduras. Entonces, vamos a ver si no lo hagas. Y ya estábamos. Vamos a ver si se vea la parte de abajo. Bueno, aquí ya casi, casi está. Voy a poner, bueno, vamos a poner aquí uno que no esté tan caliente. Y bueno, pues aquí ya está mi rollito. Ay, mi cielo. Miren cómo se ve. Muy rico. Vamos a probar. Bueno, hace ratito grabé, pero no. No, algo pasó que se paró. Les comentaba que mi verdurita le pongo caldo de pollo en polvo y salsa de soya. Todo esto es lo que le puse de salsa de soya a esa cantidad y queda muy bien. Y un poco de caldo de pollo en polvo.